en esta ocasión vamos a realizar un útil para medir una pila o batería, es para medir el voltaje real y no el voltaje flotante que normalmente miden los multímetros, como vemos en la foto tenemos un Fluke model 87V y tenemos el útil que hemos fabricado, también tenemos otro útil que nos va a ayudar a la medida de la pila o batería, todo surgió con el mando del coche, resulta que el coche las puertas a veces abrían o no abrían con el mando o control remoto como le suelen llamar y inicialmente pensé que estaba mal el mando o control remoto, este útil también puede servir para otro tipo de pilas, como vamos a ver más adelante algunas imágenes, como por ejemplo del aire acondicionado, que aunque el display o LCD, pantalla LCD marque bien, pues puede ser que la pila esté ya deteriorada y a veces el mando vaya o no vaya, volviendo al mando que es como me animé a hacer este útil, comienzo a explicar lo siguiente, este mando tiene, esta es pila desgastada ya, aquí tengo dos pilas que compré como modo de repuesto, pero curiosamente uno de ellos también no tenía los 3 voltios, es como si internamente se hubiese, al tener la resistencia más alta se hubiese desgastado, toda batería, de cualquier modelo siempre tiene una resistencia interna, esa resistencia por X cosa de fabricación puede ser, aunque se haya comprado los dos a la vez, una de ellas esté con menor voltaje, más adelante vamos a ver las medidas, este útil sirve para cualquier tipo de baterías, triple A, doble A, batería de 9 voltios, batería de raras, esto que ven para cámaras de fotos, baterías de 4.5 voltios, para cualquier tipo de batería, batería de 3 voltios como lo pueden ver aquí, batería para tipo botón, como pueden estar viéndolo aquí, para cualquier tipo de batería desde 1.5 a 12 voltios, si no quieren comprar este útil, lo que tendrían que comprar es un polímetro, normalmente son polímetros chinos, yo no pienso comprar solamente para medir la batería un polímetro chino y aparte me mide solo hasta 9 voltios, luego estaría guardado, no lo utilizaría personalmente. Aparte de eso, la carga al cual he sometido la pila batería, normalmente es de 30 ohmios, como lo suele poner aquí, bueno en este caso solo mide hasta 1.5 y en 1.5, 30 ohmios es como un cortocircuito, la verdad que yo he hecho la prueba y la batería baja algunas décimas el voltaje y lo que no puede ser que uno al querer ver el valor real del voltaje, perdamos potencia de la pila, yo lo he descartado y he hecho otro útil con otro tipo de resistencia que más adelante le voy a mostrar. La resistencia que utilizo es resistencia de 1 kilo ohmio como lo pueden estar viendo y con esta resistencia vamos a fabricar nuestro útil, vamos a necesitar también bananas de 4 milímetros, el conector macho de 4 milímetros y en la entrada si quieren pueden comprar uno que tenga entrada de 4 milímetros pero con que tenga un conector macho de 4 milímetros nos vale, también vamos a necesitar termo retráctil de acuerdo al grosor de cable que se va a utilizar este es el cable que he utilizado yo, es un cable siliconado flexible, suelo tener de estos algunos metros y esta es la resistencia, he cortado las puntas y he soldado la resistencia de 1 kilo ohmio a una de las puntas del cable, cable de silicona y luego de soldarlo pues termino también de soldarlo en la banana de 4 milímetros como lo pueden estar apreciando ya está soldado y el otro extremo de la resistencia obviamente al cable siliconado pero ustedes pueden utilizar otro tipo de cable, yo he utilizado el siliconado que resiste a altas temperaturas porque tengo varios aquí vemos que ya hemos introducido el termo retráctil una vez soldado levantamos un poco la resistencia y introducimos el termo retráctil, he usado un termo retráctil más parecido al color del cable como pueden estar apreciando y aquí ya tenemos el cable metido al final del todo tampoco hay misterio y luego vamos a calentar con un mechero encendedor el termo retráctil que está cubriendo a la resistencia hay gente que utiliza pistola de calor o que puede decir que no se hace con un mechero o con un encendedor que se hace con una pistola de calor pero no toda la gente tiene una pistola de calor yo tengo una pistola de calor pero es grande y para hacer este vídeo se hace muy tedioso son para otros trabajos pero manteniendo los 23 segundos a lo mucho hace la función y no se quema el termo retráctil ya que soporta hasta 700 grados y algunos modelos de 3 m por ejemplo hasta 900 y el otro extremo conectamos al conector banana de 4 milímetros vemos que nos hemos ayudado de nuestra estación de tercer brazo que le suelen llamar algunos pasamos a la siguiente imagen y aquí tenemos ya ha soldado nuestro conector banana de 4 milímetros si pueden apreciar aquí está la resistencia y aquí tenemos el otro cable directamente soldado al conector macho de 4 milímetros lo pueden apreciar rápidamente no hay misterio en esto pasamos a la siguiente imagen bueno aquí tenía el lente de la cámara un poco opaco por eso que ha salido un poco difuso pero aquí vemos la resistencia que he impreso con una demo modelo rino 5200 si lo quieren saber para que el útil esté etiquetado y no se me confunda con otros accesorios o útiles que tengo y aquí vemos la otra etiqueta que he impreso de 1.5 voltios hasta 12 voltios que es el voltaje que el útil puede medir medir el voltaje real no el voltaje flotante repito que ese es muy importante ya que nos puede salvar de muchos cambios de equipos en este caso yo iba a cambiar el mando pensando que estaba mal que a veces iba no iba porque le cambié la pila y seguía igual de mal ahora vamos a ver por qué más adelante este es el conector 4 milímetros y tiene una entrada también como les comentaba en una entrada hembra este macho 4 milímetros y en esta parte tiene una entrada de 4 milímetros ustedes no es necesario que tenga esta entrada si quieren lo pueden dejar para que hagan otros proyectos o le pongan otra carga más en paralelo por si lo quieren aquí vemos ya montan terminando de montarlo aquí vemos la resistencia introduciendo en el conector tampoco tiene misterio vamos a pasar la siguiente imagen aquí vemos ya la pegatina que hemos puesto en nuestro conector en la parte plástica el protector del conector macho de 4 milímetros antes de eso hay que limpiarlo con alcohol ya que la grasa de nuestros propios dedos hace que la pegatina con el tiempo se salga pegatina sticker como le quieran llamar en este caso y así durará mucho tiempo ya queda más presentable y se sabe por lo menos la resistencia de que es por si tienen varios tipos de cargas yo en este caso he hecho el útil de la carga resistiva que esta es una carga resistiva de un kilómetro si lo redondeamos porque han visto que mide menos de 15 centímetros el cable ustedes lo pueden hacer de más o de menos pero 15 centímetros yo creo que está bien yo he trabajado y no molesta si es muy largo es molestoso y corto pues no vaya a ser que estén estirando el cable ahora vamos a montar rápidamente nuestro siguiente útil yo he hecho de este porque ya lo tenía semi montado pero ustedes pueden hacer de cualquier tipo de cocodrilo el útil que ustedes crean que sea conveniente para medir las pilas lo único que compré fueron estos conectores de 4 milímetros estos conectores si tienen que ser macho de 4 milímetros y en la entrada también obligadamente tiene que ser hembra de 4 milímetros hembra 4 milímetros entrada y salida de aquí pues macho de 4 milímetros de ser posible con protección como tiene aquí siempre es bueno comprar estos tipos de bananas que tengan protección este es autorretraíble porque tiene aquí el muelle resorte como quieran llamar pasamos a la siguiente imagen y vemos que aquí estamos utilizando pues el pelacable en la medida de lo posible siempre hay que tratar de utilizar los equipos adecuados para hacer nuestro trabajo hay que acostumbrarnos para trabajar con propiedad y más si estamos empezando en este mundo no esto no cuesta mucho la verdad cuesta muy barato ya estamos pelando demostrado a pelarlo y ponemos en nuestra estación de ayuda para soldar simplemente para extrañar estas puntas estas puntas para que sea más fácil de soldado vemos aquí que vamos a extrañar aquí vemos ya que hemos extrañado y en esta parte falta todavía extrañar que ahora lo vamos a hacer yo siempre he hecho un poco de normalmente es pasta de soldado lo correcto en tiendas de electrónica se encuentra siempre suele echar un poco aunque ya en sí la gran mayoría del extraño suele traer un porcentaje pero yo lo suelo echar porque la verdad me facilita más rápido la soldadura también hacemos un punto de soldadura aquí en este clavija de 4 milímetros banana que es estándar para los multímetros en todos los multímetros casi la gran mayoría utiliza de 4 milímetros bueno aquí ya hemos soldado el cable y aquí ya tenemos soldado vamos a montarlo estas son varias piezas una vez una vez soldado procedemos a montarlo que no tiene misterio tal cual lo están viendo obviamente primero va aquí el protector luego el resorte y luego esta parte bronceada si le quieren llamar de latón de 4 milímetros que es el conector banana y el taponcillo y aquí tenemos ya terminado nuestra conector o banana de 4 milímetros con la protección de plástico obviamente como les decía traten de comprar de este tipo hay de varios modelos pero yo les recomiendo que compren de este y como suelen ver aquí como lo pueden lo voy a ampliar tiene una entrada de 4 milímetros que esto es importantísimo porque si no no vamos a poder conectar nuestra carga resistiva de un kilo ohmio es importante esto este cocodrilo yo lo tenía usted lo pueden poner de otro diámetro no es necesario que sea así pueden ustedes pueden hacerlo de la forma que crean que van a le va a ser más útil para su proyecto o invento y aquí ya tenemos los dos fabricados pasamos a la siguiente imagen para no hacerlo tan largo simplemente les quería mostrar estos dos termo retráctil que lo voy a poner en uno de las mandíbulas vamos llamarlo del cocodrilo y lo íbamos a ver porque más adelante yo lo pongo de este en el mismo lugar en la parte inferior tanto de rojo como del negro simplemente lo ponemos y con la ayuda de nuestro mechero encendedor le calentamos para que quede de esta manera pueden utilizar un mechero o encendedor para calentar 23 segundos es suficiente habrá gente que diga no hay que utilizar una pistola de aire caliente como les decía anteriormente no toda la gente de una pistola de aire caliente y yo he trabajado así muchas veces y no me ha estropeado el termo retráctil ahora luego queda así ya más guapo se ve más presentable y le voy a decir por qué he puesto estos termo retráctiles en la parte inferior y hecho una vez esto vamos a comenzar con las medidas vamos a comenzar la grabación tenemos nuestro multímetro en la posición de voltaje continua tenemos el útil que hemos fabricado los dos útiles el útil resistivo o carga resistiva y el útil de los cocodrilos para poder morder las pilas tipo botón aquí tenemos más pilas para poder realizar algunas medidas o algunas usadas y otras que están en buen estado y aquí tenemos otras pilas también que están selladas para poder hacer nuestro vídeo más didáctico vamos a retirar los tres paquetes que tengo aquí vamos a retirar un momento las ondas y vamos a acercar una vez acercado las pilas vamos a ver que estas dos pilas aunque hayan venido juntas no tienen el mismo voltaje una marca menor que la otra cuando le medimos con la carga resistiva lo he numerado como 1 y 2 y la pila usada le he puesto el número de 3 primero vamos a medir el voltaje flotante o voltaje de flotación para eso sólo vamos a utilizar nuestra sonda de cocodrilo o el útil que hemos fabricado y realizamos las conexiones primero en el negro como siempre en todo multímetro siempre se conecta el negro luego el rojo hemos puesto el multímetro un poco inclinado para que se vea con mayor panorama y podamos ver el multímetro entero más que todo para ver las conexiones de las ondas que hemos fabricado como le he dicho estas ondas tienen un conector hembra el macho obviamente que ya hemos conectado el multímetro y el conector hembra donde va a entrar nuestra carga resistiva es de 4 milímetros el conector hembra luego lo vamos a ver vamos a comenzar por la pila usada que es la pila número 3 que tenía mi mando como pueden ver marca 3 voltios 117 lo que pueden estar viendo en el display y vamos a retirar la conexión del cocodrilo esta pila con anterioridad ya lo había abierto ya que tenía que enumerarlo y hacer algunas pruebas vamos a retirar las pilas y las tipo botón de 3 voltios y vamos a retirar esto simplemente era para mostrarles que estas dos pilas vinieron juntas y ya que hemos comenzado por el número 3 vamos a comenzar por el 2 como siguiente vamos a medir el cocodrilo como pueden ver el termo retráctil nos sirve para que no haga un corto si no haría un corto entre positivo y negativo esa era la función del termo retráctil en el cocodrilo vamos a poner el negativo y vemos que marca 3 con 66 mil y voltios y vamos a retirar las conexiones este sería la pila número 2 ahora vamos a medir la pila número 1 como pueden ver el voltaje flotante es de 2.8 y va variando vamos a dejarlo en 2.9 2.918 mil y voltios vamos a dejarlo en esa medida vamos a traer un poco más hacia la izquierda las pilas más o menos esa altura y hecho esto vamos a conectar la carga resistiva la carga resistiva no tiene misterio es lo mismo que vimos en las fotos conectamos primero en el negro en el conector negro y luego en el rojo y una vez conectado con nuestra carga resistiva vamos a realizar las medidas pertinentes vamos a comenzar por el 3 por la pila que estaba en el mando que nos marcaba 3.117 mil y voltios como pueden ver no llega ni a un voltio ese es el voltaje con carga vamos a dejarlo con 0.785 mil y voltios y va bajando porque ya es una pila que no mantiene su valor vamos a proseguir con el número 2 vamos a dejarlo en 2 con 715 mil y voltios y vamos a continuar con la pila número 1 y vemos que marca 2 con 760 mil y voltios se va estabilizando vamos a dejar los 2 voltios con 771 mil y voltios vamos a retirarlo y hecho esto vamos a medir las pilas que están en la parte izquierda vamos a retirar estas tres pilas han visto el voltaje con carga y el voltaje sin carga cuando en cuanto varía vamos a ordenar un poco y para que sea más didáctico y más rápido voy a cambiar de sonda la carga resistiva seguirá igual lo que voy a cambiar son las sondas que hemos fabricado de cocodrilo yo tengo otras sondas más que todo para hacer el tutorial más rápido y no se alargue el vídeo lo tengo de este tipo vamos a conectar el negro obviamente primero luego rojo y vamos a continuar con las medidas para facilitar las medidas he ordenado las pilas y apuntado el valor del voltaje flotante o de flotación en cada pila pero para que ustedes mismos lo vean vamos a repetir la medida el multímetro está en el rango manual de 6 voltios máximo así es que cuando lleguemos a las pilas de 9 voltios vamos a tener que cambiar rango al siguiente rango que es de 60 vamos a empezar la medida vamos a medir con esta sonda simplemente por facilidad de mediano por otra cosa y ven que tiene un volto con 501 milivoltios como pueden estar viéndolo vamos al siguiente 1.83 igual es voltaje de flotación o voltaje flotante lo pueden estar viendo no voy a repetir el valor y ahora vamos a ir a la pila de 9 voltios para esto vamos a cambiar el rango al siguiente rango que es de 60 9.22 como lo pueden estar apreciando y esta pila al ser una pila gastada ya va variando el valor pero vamos a dejarlo en 6.75 voltios hecho esto vamos a cambiar la forma de medir y vamos a conectar nuestra sonda resistiva vamos a acomodar un poco las pilas vamos a bajar el rango simplemente para que sea más exacto la medida lo ponemos en rango de 6 y vean que ha variado una milésima esta pila batería es correcto tiene que variar una milésima o a lo mucho una décima vamos al siguiente esta es una ya pila gastada se ve que va variando el valor no es como la anterior que solo varía una milésima o casi nada prácticamente se mantiene en el tiempo el voltaje vamos al siguiente y este también varía pero se tiene que estabilizar tiene para que lo puedan ver un voltio 606 en flotante flotación voltaje con carga el voltaje real vamos a la siguiente pila triple A igual va variando su valor no se mantiene como esta primera pila y ahora vamos a la pila de 9 voltios para facilitar la medida vamos a retirar esto simplemente vamos a quedarnos con esta batería vamos a cambiar el rango 60 9,19 no ha variado casi nada de 9,22 es una pila buena vamos a la siguiente y aquí cambió la polaridad aunque eso no influye en el valor de la medición pero vamos a ponerlo correctamente pueden ver el valor que da ya baja de una forma descarada 5,26 se ha quedado bueno amigos han visto que cuando una pila es buena varía pero muy poco más se nota en esta pila de 1,501 milivoltios que no ha variado nada y en esta otra pila varía pero muy poco pero se queda estabilizado vamos a retirar estas pilas y vamos a medir esta batería esta batería lo pueden ver es de 12 voltios y vamos a realizar la medida pueden ver con carga vamos a retirar la carga bueno ha variado una décima si retiramos la carga prácticamente se mantiene igual varía una décima pero no es nada si ponemos la carga lo más seguro que se quede en 12,79 es una batería que está correcta es una batería de 12 voltios y que está correcta no varía con la carga resistiva hecho esto vamos a retirarlo vamos a retirar la carga resistiva para terminar vamos a medir unas pilas que el modelo lo pueden estar apreciando en el vídeo cuando compren pilas siempre fíjense en la fecha de caducidad como pueden ver aquí pone la fabricación 2014 y se caduca el 10 del 2018 o sea prácticamente estamos 8 del 18 dentro de dos meses en principio no te garantiza no te garantiza el valor del voltaje mejor dicho el valor de los 3 voltios vamos a realizar la medida a modo de prueba y aquí también tengo otras pilas que pueden estar viendo el modelo y para terminar este modelo de 1,55 voltios por ejemplo esta pila es china no tiene ni fecha de fabricación ni caducidad y el de Ikea tampoco este es de una tienda Ikea tampoco tiene aunque está cortado pero no tenía la fecha de caducidad vuelvo a repetir que siempre tienen que fijarse en la fecha de caducidad vamos a realizar la medida para esto vamos a retirar estas ondas y vamos a conectar otras ondas que nos van a facilitar la medida vamos a conectar la negra la sonda roja vamos a un poco ordenar el cable que esta sonda el cable es un poco largo y vamos a conectar unas puntas que nos va a servir para la prueba más que todo para poder pinchar el plástico aquí tengo la otra punta la negra y una vez conectado vamos un momento a ponerlo en ohmiaje y vemos que tiene continuidad hecho esto volvemos a voltaje continua y vamos a realizar la medida para facilitar la medida vamos a realizar un corte ya que aquí tiene un agujero pero en la parte detrás no tiene y vamos a realizar un corte más que todo para que nos facilite la medida y sea más rápido el vídeo y no alargarlo tanto vamos a realizar lo mismo aquí tampoco no tiene el agujero para realizar la medida vamos a realizar un corte vamos a comenzar con la medida de esta pila vamos a realizar primero sin carga y pueden apreciar vamos a poner la carga resistiva y pueden estar apreciando bueno como pueden ver con carga ha llegado a los 3 voltios como tiene que ser mantiene su valor y sin carga obviamente sube unas décimas estaría correcto dentro de los valores tiene que marcar 3 voltios no puede marcar 2,9 vamos al siguiente pueden estar viendo la carga el voltaje flotante o de flotación y ahora vamos a ponerle carga va estabilizándose superando los 3 voltios estaría correcto vamos a desconectar también las ondas pasaría a la prueba es superior a 3 voltios vamos con el siguiente hemos retirado del estuche del sobre y vamos a realizar la medida vemos que marca 3 voltios con carga si retiramos la carga obviamente marca más para no alargar el vídeo vamos a dejar esto sin medir pero tendría que marcar igual y para terminar vamos a medir esta batería tipo botón que es este modelo de 1,55 voltios pueden ver unos 557 milivoltios sin carga en flotación y este es con carga ha variado prácticamente una milésima vamos a quitarlo ahora dos pero es nada prácticamente y este es el voltaje en flotación la pila está correcta aunque no tiene fecha de caducidad se ve que está en un estado perfecto el voltaje es real a lo que indica el sticker o el impreso una batería o pila cuando está correcto solo varía en milésimas o a lo mucho en décimas décimas de una décima o dos décimas eso quiere decir que la pila está correcto o batería y para terminar amigos vamos a cambiar de sonda y simplemente les quiero comentar que cuando medimos cualquier pila o batería la carga que le estamos poniendo en este caso por ejemplo a esta pila es la carga que tiene el propio multímetro es una resistencia muy alta y con esa resistencia no se puede ver el voltaje real prácticamente el voltaje que mide es el voltaje flotante o de flotación y para que mida el voltaje real se tendría que aplicar una carga resistiva el valor lo hemos visto ya en las fotos y aquí ya sería la carga de un kilo ohmio prácticamente no varía nada una milésima que no es nada y esa sería la forma correcta de medir una pila o batería en este caso una pila aclararles amigos que la medida de voltaje en continua solo es válido para fuentes de voltaje constante como pueden estar apreciando les muestro unas imágenes pero esa medida en las pilas solo es orientativo en las pilas la medición es diferente hay que medir con un multímetro que te pueda medir el voltaje de las baterías o pilas o fabricar un útil como hemos fabricado nosotros bueno amigos sin más que decirles muchas gracias por su atención prestada a mi persona y conmigo será hasta la próxima y conmigo será